Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de México realizado por Hugo Cess Y hoy tenemos este Mac Anten, en realidad hoy no lo tenemos la versión full equipo Hoy tenemos la versión más o menos clásica, la que le sigue después de la clásica Trae equipado un motor de 445 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades Uy amigos, se me acaba de zafar el volante, por eso fue el ruido Y pues en la parte de atrás vamos a transportar leche, 20 toneladas en total Eso es lo que llevamos en esa cisterna y la ruta de hoy vamos a tener en realidad Yo digo que sobrepeso por toda esta subida, la ruta obviamente se me está marcando por otro lado Pero no amigos, tengo que subir por acá, en fin, el caso es que me tengo que ir ahí completamente derecho Vamos al interior del vehículo, ustedes ya lo conocen, es exactamente el mismo Por allá tenemos neutro, drive y reversa, ¿vale? Entonces ahí para que tengan en cuenta eso cuando se manejan automático el vehículo Y pues bien, por acá lo tenemos, no tiene el camarote, la iluminación si la tiene, todo completico el vehículo Y sin más decir amigos, encendemos motores Oiga, ¿sabe que así se me hace raro? Que esta vaina no me esté alumbrando, la parte de esta del tablero, ¿no? Eso sí no me está alumbrando Ahí Tienen el motor perfectamente bien Todo suena perfectamente bien Ok, ahí estamos Y sin más decir, amigos, metemos primera, quitamos freno de mano y empezamos a darle marcha Ok, ahí está amiguitos, encendemos luces ¿Qué hora es exactamente? Uy, amigos Déjenme, voy a modificar la hora Porque no quiero que sea exactamente, o sea, lo quería hacer este video Pero no precisamente hasta ahora Pongámoslo tipo 12 del día Ahí está Para que se vea mejor el camión Para que podamos disfrutar mejor el terreno Apagamos ahora sí los direccionales Y vamos a poner a prueba este vehículo Por caminos difíciles Porque próximamente cuando ya sean Ya se agreguen al multijugador Yo pienso hacer una ruta con él, amigos Una rutica Pero la ruta la voy a hacer off-road, ¿vale? Entonces ahí les dejo esos datos Uy, fue madre Bueno, pues Sí está algo bajito No es que esté muy alto que digamos, ¿verdad? No es que esté muy alto que digamos Pero Es de saberlo manejar Si lo sabemos manejar Creo que no vamos a tener ningún problema Bueno, eso es lo que yo creo Ahí vamos en quinta Le metemos sexta Y empezamos a subir Empezamos a subir Muy calmaditos Con el Mac Que sí se ve muy poderoso Algo Por lo que siento Que todo mundo Se empezó a quejar Y a decir como Ay, qué lástima Es que este vehículo No tiene Tiene los Sí, bueno Sí tiene espejos Pero los tiene muy atrás Los retrovisores Eso fue Eso fue Varias de las cosas Que miré por ahí En los comentarios Que me hicieron Cuando recién lo trajimos ¿No? Entonces pues Dije Vaya, vaya Sí está Sí tienen como algo de razón Pero Yo le encontré solución A esto amigos Los cóncavos Funcionan a la perfección Realmente Funcionan muy bien Estos cóncavos Así que No sé No creo que tengan Problema alguno En cuanto En cuanto a visibilidad ¿No? Pues es lo que yo siento Realmente Yo Yo desde Desde aquí Puedo ver Todo muy bien Con los cóncavos Uy amigos Sí, sí Es mala idea Meterlos por acá Ok, pero fue el remolque Fue el remolque El que se quedó Metido ahí ¿No? Uy, se va Está cerrando mucha velocidad Amigos Así que sí El peso siempre es Un poquito Siempre es un poquito Un poquito exagerado Como para meterlos por acá Ahí voy con freno de motor Claro, el carro está bajito Amigos Está bien bajito Ok Acá me toca subirlo Suavecito Para no ir a tener Ningún inconveniente En quinta Donde entre rápido Ahí mismito Lo golpeo Amigos Les recuerdo Abajo en la descripción Del video Les dejo El link De mi canal Secundario Donde hoy Les subí Un nuevo video De SnowRunner Es realmente Un juego Muy interesante Para todos aquellos Que quieran ir a verlo Amigos Abajo en la descripción Siempre les dejo El link del canal Próximamente Voy a comenzar Voy a comenzar Voy a comenzar con los directos Diarios Allá No diarios Y siempre estar con ustedes En esta parte En esta parte Bájalo suave Bájalo suave Bájalo suave Ahí va Eso Y recuerden amigos Acá lo que van a encontrar En este canal Es simulación Pura simulación Tratándolo de hacer Lo más real posible Y lo que van a encontrar En el otro canal Es diversión Locuras Velocidad Saltos Retos Cosas Completamente entretenidas De otros videojuegos Obviamente Cabe aclarar eso Que es de otros videojuegos Que pienso Que se suben Allá A ese canal No que pienso subir Sino que se suben Allá a ese canal Bajamos a séptima Si se queda Si se queda un poquito Pero ok Es que lo llevo Una octava Y solo trae Trece velocidades Ya voy en cambios De velocidad No de fuerza Cuarta Uy sabía que ahí Le iba a pegar Amigos Si sabía eso No lo aceleré a fondo Que no hay necesidad El carro tiene La suficiente fuerza Para pasar por ahí Y no dejarlo pasar De las 1500 revoluciones ¿No? Eso siempre ustedes Es lo que me dicen Listo amigos Ahora viene Una serie de curvas Realmente Impresionantes Listo Pues si me golpeó ahí No sé amigos Allá abajo en los comentarios Espero absolutamente Que todos opinen Que todos opinen Acerca de Cómo creen Y cómo ven este vehículo Para hacer un Convoy off-road Cuando ya lo suelten En el multijugador Cómo lo ven Por eso traje esta prueba Amigos La vez pasada También traje una Pero esta es un poquito Más complicada Obviamente Ahí está Creo que el que me va A traicionar hoy Es el remolque Amigos No tanto el carro Sino el remolque Nos hacemos La maniobra De retroceso Y esperemos Que todo salga bien Eh Voy nuevamente Para atrás Si es que sale De aquí Vamos a darle Por última vez Amigos Ah Donde este remolque Me haga quedar mal Si Ay Pana Pues el carro Se comportó a la altura Pero el que se quedó Aquí atascado Fue el remolque ¿No? Hasta ahí No puedo No puedo Y aún así Si El remolque Amigos Que remolque Tan malo Para este tipo De caminos A ver Lo adelanto Un poquito No Pero este Si se ve Re alto De por Dios O sea Se ve muy alto Bueno Bueno pues Al menos El camión No le queda Grande Creo que lo voy a tener Que apretar un poco Más Pero en las partes Donde me voy a quedar Es que tenga Curva Más subida Ok En esta parte No sé No veo la carretera Ni siquiera veo la carretera Ahí está Yo prefiero no ver el cóncavo Bueno prefiero ver este espejo Y ver el cóncavo Que no No ver la carretera Es que Ahí uno va como adivinando ¿No? Va como a las adivinanzas Perdón Quise meter tercera Y metí fui primera Creo que les voy a poner este GPS Porque no nos confundamos tanto No me joda No me joda Es en serio Amigos Es en serio A ver ¿Cuál es el GPS Que me gusta a mí? Venga este Ah es que ok El GPS va mostrándome Cómo ir del lado contrario ¿No? Porque esta Esta como tal No es de la ruta Yo solo quiero Ponerlo a prueba Suavecito Falets No hay afán Suavecito Suavecito Le metemos primera Le metemos primera Y en realidad Es el que se queda atascado Se me hace muy raro Se me hace muy raro Porque esta ruta Porque esta ruta Yo ya la había hecho Por acá No con este carro Obviamente Pero con este remolque Si Ahí voy en pura primera Tratando de buscar El mejor sitio Se queda atascado Muy pronto A ver A ver Vaya vaya Dos videos Con los que Nos toca hacer Mucho cámara cero Y si lo agarro rápido Creo que si va a tocar Dejarlo de tratar Con tanto cariño Y empezar a chancletearlo Un poquito más duro Creo que Esa es la solución Esa es la solución Amigos Ajá Si señor No hay de otra Uy pero Es que lo dejo revolucionar Mucho Duro Duro Ahí Duro Ahí Duro Ahí Que no se piense No 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 Piense Ni siquiera Que se va a quedar Ahí está Amigos Ok Ahí sí Vamos Ok Otra Otra curva Otra Uy Parce Que es esa revolucionada Tan fea Fale Claro Es que en este momento Para lo único que tengo mente Es para agarrar Estas curvas bien Ahí está Otra subida Otra subida Notaba Notaba Va A 1500 Revoluciones 1400 1200 Le bajamos Ahí Y sí Señores Tocó dejarlo De tratar Con tanto amor Eh Bueno Pues al remolque Porque el carro Hace excelente trabajo Tanto despacio Como rápido Séptima Séptima Para entrar con toda Lo dejamos ir un poquito Para la derecha Para la derecha Para la derecha Otra vez Para la derecha Para la derecha Para la derecha Ese es el remolque Que viene pegando ¿Vale? Ese es el remolque El que viene pegando Y hace que el carro Golpee también Un poquito La carrocería El chasis Bueno Lo que esté golpeando Por debajo Séptima Séptima aquí Pilas con adelante Acá sí no pudo Aquí era lo más obvio Amigos Y si lo paso despacio Vamos a ver Creo que aún Me puedo ir Eh Puedo Es que no quiero usar Cámara Cero A ver Vamos a ver Si puedo corregir esto Bueno Si puedo corregir No Si puedo hacer Pasar este remolque No amigos No se puede No se puede En definitiva Bueno Creo que sí Donde estas llantas Stocking ya Tierra El carro sale Es por el bendito remolque No le viene muy pesado Y se bajó muchísimo Pero ahí va a salir Ahí va saliendo 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 Retiro para acá Para hacer mucho más rápido No verás que estas llantas Haga Toquen aquí Y listo Salimos Parse Salga De por Dios Rápido Ahora sí Hasta aquí nos trajo el río Ven Tiramos Tiramos Esas llantas Van patinando Pero no sé Entonces Por qué caramba Se está quedando ¿Qué creen que sea? Estas patas De aquí Las patas De las patas Están haciendo Para que quede ahí Ah No sé si les agrade Ver esto así Listo Ya Ahí salió Yo lo iba a sacar Con cámara cero Pero cuando O sea En las demás curvas Que lo he hecho Con cámara Vea Aquí otra vez Amigos Otro atasco Bien Increíble El que nos vamos a pegar aquí No 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 Señor Video Completamente fail Pero Ay Bien amigos En realidad No todo puede ser perfecto Siempre ¿No? O sea Eso siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Siempre trato de dar lo mejor Pero pues Si ya El remolque O el carro No colaboran Pues No pasa absolutamente nada ¿No? O sea Eso pasa No siempre sale En la vida Nunca salen las cosas Siempre Perfectas Siempre Siempre Hay algún error Siempre Hay algún problema Entonces pues bien Hasta en esta Hasta en la vida De los videojuegos Amigos Hay errores Y hay problemas Vea pues Hasta la palanca Ahora se salió Ok Pero de aquí salimos De aquí salimos Esperen A ver Que Fallets Como que Le mete fuerza Ahí De quien sabe Que a esto Y no Y no pone bien La palanca De cambios Listo Ahí está Dele 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 No señor No señor Si salió Si salió Si salió Listo Meto cuarta Quinta Me pegué Una saltada De cambios Tremenda Ok A ver A ver Cuanta Tortura Más Me queda Me quedan Un par De De Curvas Más Y ya comienza La subida Extrema Listo Amigos Pues vamos A darle Vamos a ver Hasta donde Hasta donde Aguanta el remolque No es que en esta parte Acá se va a elevar El carro Amigos Y voy a perder La atracción Y ya aquí No subió Ay Dios mío Vean Amigos Es que este Bendito remolque Ya lo había metido Por acá Pero creo Que fue bajando Y no me presentó Ningún problema Es más Esto Lo vamos a saltar Para que Para que Para que Me pongo ahí A hacerle a esto Sabiendo que Que igual Vea Todo esto No lo va a subir El remolque Nunca lo va a subir Amigos Entonces No le voy a hacer Voy a ver Vamos a dar hasta allá Hasta el estacionamiento Hasta la parte de dormir Y ya Y ya Con eso evito Todo este poco De curvas Ok Voy a saltarme Todas estas velocidades Los primeros cambios Si que tienen fuerza Tienen muchísima fuerza No me la puedo creer No me la puedo creer Amigos Creí que O sea Acá En el juego Existen Las piedras Que yo esquivo Que no tienen colisión Y las piedras Que pienso Que no tienen colisión Y las berracas Me hacen dañar el carro Así Es este juego O sea Creí que esa piedra No tenía colisión La verdad Y por eso fue Que me fui hasta allá Si Aunque estaba tratando De esquivarla En mi mente Dije No No tiene colisión Cuando sentí Fue el golpe Le metí 10% De daño Y bien amigos Y ahora viene Una subida Que es lo que Verdaderamente Queríamos intentar Pero será que Si sube Séptima 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 Despierte 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 Mentiras Ya vemos la carta Si 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 sube Cóncavo Utilizando El cóncavo Con eso No me voy A accidentar Vale Duro Duro ahí Duro ahí Duro ahí Fale Es que viene una subida Viene un ascenso Ya ven Esto es Vean lo que se viene Más adelante Amigos Ok Creo que Desde aquí lo puedo ver Vean Vean La subida Que se viene más adelante Todo eso Lo vamos a tener que escalar Con este Mac Anten El día de hoy Amiguitos Ahí va Subiendo En pura Séptima Si Sube bien En séptima Vean No Realmente De que hablen mal Que este carro No sirve para trocha Que este carro No puedo hacer Con voy of fraud Yo creo Que Los que están diciendo eso Están muy equivocados Si no saben llevar un remolque Como yo Que hoy me traje un remolque Que no servía para este camino Obviamente el carro se va a quedar Pero si el carro Están diciendo Que por fuerza Que no sé qué No amigos Están muy equivocados Vean Ahí le me tocó mandarle primerita Porque la subida Ya se puso bien empinada O sea No es que yo quiera La subida ya está bien jodida stand No es que yo Creo que es aquí Uy amigos hemos llegado Amigos Me plaza informarles Que hemos llegado Hasta nuestro destino Subiendo Pasando por curvas Haciendo cámara cero Porque literalmente Trate de hacerlo lo mejor posible En las partes que se podía Pero en las partes que dije Efectivamente por aquí no paso No había necesidad En realidad de intentarle Sabiendo que el remolque siempre se iba a quedar atascado Subió con 20 toneladas 445 caballos de fuerza Y la impresión mía y mi opinión Hoy sobre este vehículo Es un carrazo Y lo vamos a meter por trocha Cuando lo liberen en el online Vamos a hacer un convoy todos con este Mac Para que lo estrenemos Para que nos vaya muchísimo bien Muchísimo mejor Con estos carros Y pues nada amigos Mirar como da resultados Esperemos que sea pronto Y nada Recuerden amigos Abajo en la descripción Les dejo el link de mi canal secundario Y el link de mi Instagram Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo Chao chao amiguitos Chao 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 amiguitos Chao amiguitos Chao amiguitos